¡Muy buenos días! En directo a las dos y media desde el portal de la PAO de la ciudad de Barcelona, viviendo ya 45 días de vuelta al mundo, con Cheminé Pujolá de Bernard Stamm y Jean Le Cam, que es la proa de la regata, y Neutrogena de Guillermo Altaville y José Muñoz, que se ha reincorporado a esta vuelta al mundo a dos Barcelona después de un pit stop de 24 horas, superados los problemas técnicos de su barco. No ha estado una buena semana para la familia Altaville. Muy buenos días, Luis Pumar. Buenos días, Víctor. Porque añadir a este problema técnico la lesión que ha tenido el hijo de Guillermo, Willy, a bordo del MAFRE, en la Volvo Ocean Race, donde se ha lesionado una mano. Correcto. Bueno, días difíciles o diferentes para la familia Altaville. En todo caso, Guillermo y José han salido ya esta mañana, a las cinco y media de esta madrugada, de Nueva Zelanda, del puerto de Bluf. Un puerto al que entraban, bueno, el que realmente atracaban ayer a las cinco y veintidós y veinticuatro horas y ocho minutos después, soltaban amarras y volvían a la competición veinticuatro horas, que les han servido para mucho, pero esto no lo contaremos nosotros. Esto, como esta mañana hemos hablado con Guillermo, nos lo ha explicado él, yo creo que más adelante podría ser bueno oírlo de boca suya. Sí, decir que un equipo, un miembro del equipo de tierras ha desplazado a Nueva Zelanda y allí han solucionado los problemas con los alternadores que suministran energía a los sistemas del barco. Esta regata de Barcelona World Race tiene dos novedades respecto a las anteriores ediciones. La zona de exclusión, lo hablamos ayer, y el paso por el sud de Nueva Zelanda. Este año los barcos no pasan por el estrecho de Cook. Correcto, un estrecho de Cook que lo que hacía es que los barcos tuviesen que subir hacia el norte y abandonar la ruta del Pacífico. Recordemos que el estrecho de Cook separa las dos islas de Nueva Zelanda, isla norte e isla sur. Por lo tanto, una vez pasado lo que es la isla de Tasmania, en Australia, la flota empezaba a subir. Aquí vemos la diferencia entre lo que era la edición pasada y la edición de este año. Arriba la edición 2010 y abajo nuestra actual regata. Correcto. ¿Qué ganamos con esto? Pues ganamos 2.000 millas. Y cuando digo ganamos 2.000 millas, son 2.000 millas menos navegadas, que se puede traducir en 5 días de navegación. Pero también, ¿cuál era el punto, entre comillas, positivo para los barcos que podían parar, Víctor? Sí, recordemos que hace cuatro años pararon en Wellington 5 unidades. Birbac Paprec, Forum Marítim Catalá, Estrella Dam, We Are Water y también paró el Group Bell de Quito de Pavana. Así pues, en la actual edición de la Barcelona World Race, que tiene un tiempo de récord respecto a los parciales que analizamos día a día, este paso por el sur de Nueva Zelanda permitirá que la regata se complete en un tiempo récord respecto a las dos ediciones anteriores. Cabe resaltar que el hecho de que antes parasen más, seguramente es debido a que pasaban cerca de tierra. Ahora, el paso más cercano a tierra, que es lo que le pasó, por ejemplo, a la neutrógena, está a 400, 500, 600 millas de distancia, por lo cual no sale rentable para un barco tener que subir esas latitudes, volverlas a bajar y perder, como ha perdido el neutrógena, hasta cuatro o cinco días de regata, aunque solo pares por reglamento 24 horas. Vamos a ver la situación de la flota, donde entenderemos mejor cómo se está disputando la prueba en el océano austral, Luis. Sí, en esta representación 3D que nos traen cada día nuestros compañeros y en la que vemos perfectamente qué es lo que están haciendo los barcos. Un cheminés Puyolat que navega muy alejado de la zona de exclusión. El viento no lo ha encontrado tan al sur como se esperaba en un momento, pero navega con tranquilidad. Vemos también al neutrógena, que parece que se ha vuelto loco, que va dando bandazos. Este es simplemente por el hecho de que al entrar hacia puerto vemos estas diferentes movimientos, estas maniobras dentro de puerto. Que es centros auditivos que, como podemos ver, navega pegado, muy pegado a la zona de exclusión, muy seguido de cerca por un Renault Captur, que sí que realiza este efecto acordeón. Gana y pierde millas dependiendo del día. Por ejemplo, esta mañana, respecto al parte de ayer por la noche, había perdido 32 millas. En cambio, ayer por la noche había ganado X millas. Por su parte, We Are Water sigue navegando de través en una situación que comentaremos más adelante, con un anticiclón que le va a perjudicar en las próximas horas. Y Spirit of Hungary y One Planet, One Ocean and Farmatón, ambos barcos también navegando juntos. Hemos visto justo al final de la animación como ya zarpaba el neutrógena. En una situación de regata realmente muy interesante, porque a pesar de que en la clasificación no hay muchos cambios, hemos estado calculando sobre el papel rumbos, evolución meteorológica y polares de los barcos. Parece ser que el lunes por la mañana podrían compartir longitud, neutrógena y gáes. Y en función del rumbo de Ana y de Gerard, incluso podría haber un cambio en esta segunda posición, que de momento ocupa neutrógena. Vamos a ver en estas próximas 48 horas hasta qué punto se iguala esta segunda posición. Esto sería el lunes entre las 6 y las 10 de la mañana, hora local catalana. Bueno, debemos recordar que estos simplemente son rutas que hemos hecho, es decir, suposiciones sobre el papel. Todo va a depender del viento y también de la pericia de los diferentes esquipes, de hacia dónde quieran llevar sus embarcaciones. Pero lo que sí que está claro y es algo que ya sabíamos de antemano, es que tanto neutrógena como gáes centros auditivos van a terminar muy juntos. Aquí la clave estará en saber quién queda por delante, quién queda por detrás y sobre todo qué van a hacer ambos barcos. Y a pesar de que Guillermo Altadil nos ha dicho esta mañana que él no consulta las clasificaciones, vamos a ver qué sucede, insistimos, en estas próximas 48 horas. Gracias con Altadil, hemos hablado esta mañana. Bueno, el problema fue que el motodor principal, que es el que mueve los alternadores, que a su vez son los que cargan las baterías, trae agua salada, entonces empezaron una serie de problemas en cadena, empezaron a saltar fusibles, el motor no se ponía en marcha, el generador no funcionaba obviamente, y bueno, no pudimos cargar, durante los últimos dos o tres días no pudimos cargar baterías, lo único que pudimos hacer era utilizar el hidrogenerador, que es un sistema de emergencia, lo tenemos, pero a velocidades superiores a 15 nudos, no se puede poner porque lo fundiría. Tuvimos que tomar esta decisión e ir al sitio más cercano que teníamos, que era la Isla del Sur, que es un sitio muy remoto de la Isla del Sur de Nueva Zelanda, y ahí el equipo de tierra ha hecho un trabajo excelente y ha sido verdad realmente un pit stop de Fórmula 1, han estado 24 horas trabajando no solo en el motor, sino en diferentes cosas del barco, para dejarlo todo perfecto, y gracias a ellos hemos perdido, obviamente porque hemos tenido que desviarnos las 24 horas, pero hemos dejado el barco perfecto para las próximas 12.000 días. Es decir, lo más rápido posible, primero ganar sur, luego coger algún frente, el que nos pase dentro de unas 14-16 horas y empezar a ir rápido hacia el este. En cuanto a estrategia, pues seguir la metodología día a día, no preocuparse del mil de adelante y de atrás ni cómo estamos de posición, la regata es muy larga, tenemos una ventaja sobre ellos, que hemos revisado todos los posibles averías que puede tener un barco, por el desgaste de los barcos estos durante 12.000 millas es muy grande, y aún quedan 12.000 millas, hemos tenido esta pequeña ventaja, la ventaja de haber descansado, la desventaja de haber perdido inmoralmente, siempre toca perder tantas millas, no mirar cómo van los demás, porque ver que se te han ido tantas millas o que te han recuperado tantas miles de millas es un poco desmoralizante, con lo cual ni siquiera los miro, borro directamente los correos con las posiciones, y hasta dentro de unas semanas, cuando ya estemos más en regata y más a lo nuestro, entonces miraré a ver cómo ha ido. Pero como he hecho casi antes de la salida, ahora tenemos nuestra propia estrategia y táctica sin preocuparnos de los demás. Un trabajo solvente del equipo de tierra, que así reconocía Guillermo Altadil, en un pit stop que comparaba con los pit stop del campeonato del mundo de Fórmula 1. Yo no sé, Luis, si tú crees realmente que Altadil no está estudiando o observando el espacio, el tiempo, las millas que ha perdido respecto a sus perseguidores. Altadil es un hombre muy peculiar, por lo tanto, cuando dicta sentencia, cuando dice algo, yo soy proclive a creerlo y a creer lo que ha dicho. Es más, le debe haber dado muchas vueltas a la situación, tiene que estar en cierto grado enfadado por haber perdido estas millas, por haber tenido que parar, y lo último que quiere ahora es tener que centrarse en el barco contrario. Lo dice muy claro, se va a centrar en correr, en llegar donde llegue. Está claro que él, antes de zarpar, también ha hecho este rutage, también sabe a lo que se enfrenta, pero yo creo que lo que dice es bastante cierto y también creo, esto ya es opinión personal, que es lo mejor para él ahora mismo, olvidarse de la regata, hacer su propia regata y ver qué pasa el lunes o el martes. Vamos a ver, pues, situación interesante, insistimos, en estos próximos dos días. También hemos hablado esta mañana con Bruno García, a bordo del Guiar Water, pero antes el mayor de los García nos ha enviado unas imágenes que reflejan cómo se vive a bordo de un Imoca Open 60. Vamos a verlas y luego escuchamos a Bruno García. Vamos a ver, os voy a enseñar, ahora queda un poquito de calma y ya veis que fuera el tiempo no es malo. Vamos a ver cómo se vive aquí dentro. Mira, aquí tenemos a Willy que está, obviamente, descansando, que es lo que le toca. Ahí tenemos el stacking, aquí tenemos la mesa de cartas, aquí tenemos nuestro gabán de noche, aquí dejamos la ropa, inmediatamente para ponerse, y ahí es la zona húmeda, la zona donde dejamos los trajes más húmedos y ropa húmeda y cosas como estricta hoy están mojadas. Este es nuestro interior, y esta es nuestra puerta de salida, la otra, lógicamente, está tapada para que no haga tanto frío. Venga, hasta luego. We are water, we are water, we are water. Mucho orden, Luis, a bordo del We are water. Son unas imágenes realmente impresionantes. Estamos acostumbrados a ver el interior de un barco en fotografías, tal vez a verlo también en algunas videoconferencias, en las cuales vemos una pequeña porción de este interior, pero poder verlo en vídeo y además explicado y ver que realmente es un sitio muy pequeño, pero en el que a la vez caben tantas cosas, es algo alucinante. Y sobre todo el ver cómo Bruno García tiene esta guasa de poder hablar bajito para no despertar a su hermano y después terminar canturreando el nombre de su barco. Decir que los García están negociando una borrasca por el sud en un gran sentido de la anticipación. Ya superaron una borrasca muy dura hace unos cinco días. Esta noche tendrán unos vientos de traves y de ceñida muy potentes. Así pues, el We are water preparado para seguir surcando las aguas del gran sud. Vamos a escuchar ahora, Luis, lo que nos decía esta mañana Bruno García, el radiólogo de nuestra regata. Pues mira, estamos en una situación muy peculiar porque estamos negociando una depresión que se ha formado justo encima nuestro, para decirlo de una forma, y estamos intentando negociar por el sur que nos parecía que era la más segura. No la más rápida quizás, pero la más segura. La verdad, eso nos llena de satisfacción, sobre todo teniendo en cuenta que nuestro proyecto es un proyecto muy humilde, muy discreto, muy de última hora. No solo gente ajena, sino nosotros mismos también dudábamos de realmente poder estar en donde estamos y habiendo pasado dos grandes cabos. Estuvimos casi, yo creo que tres días sin ella. Fueron los días más fríos. Cambia el asunto y de forma importante. No solo es cuestión de confort, sino también de rendimiento. Cuando estás frío y húmedo, quieres que no, funcionas peor y estás menos por el barco. Sí, ahora que funciona la calefacción, la verdad es que no nos importa que la latitud vaya aumentando. Pero tampoco queremos, o sea, lo que no queremos es someter el barco a riesgos absurdos, aunque eso nos hiciese ganar algo de tiempo, sino que estamos en un modo bastante conservador, sobre todo del barco y de nosotros mismos. Para nada, Luis. Yo tendría que desmentir lo del calentamiento. La verdad es que nosotros no estamos mal ahora porque sopla de nortes y la temperatura es buena, pero a la que sopla de sures realmente ha hecho bastante frío. En cabina hemos estado a 10 o 11 grados y hace frío, hace frío y humedad. En efecto, esa era la radiografía del día de hoy a bordo del Guiar Water, facilitada por nuestro cardiólogo Bruno García. La situación meteorológica muy interesante porque Xemine Puyolá está en una zona de transición sin viento. Vamos a ver cómo Ana Corbella y Gerard Marín negocian sus decisiones las próximas horas. ¿Qué tenemos que tener en cuenta en este gran campo de regatas meteorológicamente hablando, Luis? Bueno, Víctor, un campo diferente, un campo difícil, un campo que la gente nos suele pedir que expliquemos para conocer muy bien qué es lo que tenemos aquí pintado. Y hoy, por ejemplo, nuestros amigos de dirección de regata han hecho bien en pintarnos estas Hs y estas Ls que representan las Ls, las low pressures, bajas presiones y las Hs, las high pressures. Aquí lo que vemos es un poco la situación general de la regata desde el Xemine Puyolá, que va en primera posición y amarillo, hasta el Spirit of Hungary aquí detrás en gris junto al One Planet, One Ocean y Farmatón. Vemos cómo el tren del que hablamos siempre, este tren de oeste a este, un tren de flujo constante, un tren que suele estar por debajo de la zona de exclusión donde hay más frío, donde el viento tiene más facilidad para avanzar. Y después vamos a comentar poco a poco cuáles son las situaciones que nos encontramos en cada uno de los segmentos. Para esto tenemos otra imagen que lo explica más detalladamente. Primero de todo tenemos al Xemine Puyolá, del que diremos que en los próximos días se va a encontrar, sobre todo en las próximas horas, a partir ya de este mediodía, con vientos de cara. Es decir, va a tener que ceñir, va a tener que remontar viento, puesto que su intención es ir hacia el este y va a empezar a encontrar vientos del sur, sureste, que le van a obligar a ceñir. Pero lo bueno que tiene en estos momentos el Xemine Puyolá, como hemos dicho antes, es que tiene una separación bastante grande en cuanto a la zona de exclusión, por lo tanto, podrá escoger si bajar más o subir más. Interesante tener en cuenta también esta baja presión que va a formar vientos muy fuertes y con las cuales van a tener que lidiar tanto el neutrógena, que vemos aquí saliendo de Bluff, saliendo de Nueva Zelanda, como el Gaes Centros Auditivos y el Renault Capture, que vienen por detrás. Tenemos aquí a Gaes Centros Auditivos muy pegados a la zona de exclusión junto a Renault Capture, ambos barcos también aquí con una alta presión que les obliga a bajar, una alta presión en la cual, si estuviesen en medio, recordemos que estar en medio de una alta presión significa quedar sin viento, por lo tanto, tienen que bajar al sur, pegarse. Y lo que decías tú antes, Víctor, va a depender del tiempo, va a depender de cómo vengan dadas las presiones meteorológicas, dónde se van a encontrar. Volvemos a ver aquí en esta nueva diapositiva el Gaes Centros Auditivos, el Renault Capture, cómo están a punto de llegar a una alta presión y escapan de esta alta presión que les queda por su popa, pero en la cual está inmersa de lleno el We Are Water, un We Are Water con el que hemos hablado y el que nos comentaba. Bruno García nos comentaba cuál es la mejor opción para superar esta alta presión. Seguramente la mejor opción hubiese sido intentar subir un poco al norte y coger fuerza, coger velocidad, pero para ellos la mejor opción era el sur. ¿Por qué? Porque era la opción menos arriesgada. Recordemos, We Are Water es un barco que ya tiene sus años y los hermanos Bruno y Willy García siempre miran por el bien de su barco y por eso han bajado hacia el sur. Esta noche, Lluís, podrían tener los efectos potentes del sur de esta borrasca. Correcto. Esta noche van a encontrarse con mucho viento, puede que rachas de 30, 35, incluso 40, pero recordemos que los hermanos García ya se han enfrentado a este tipo de borrascas y los han superado con mucha soltura, demostrando que realmente son unos marineros, aunque ellos no quieran decir que son profesionales, son unos buenos amateurs. Gracias, Lluís. Esta es la situación de regata. Vamos a ver cómo evoluciona la flota en las próximas horas. En nuestro equipo de redacción, pendiente de cualquier novedad, de cualquier noticia. A continuación, nuestra edición en catalán, a las tres la clasificación actualizada. A partir de las tres, nuestra versión en inglés y en francés es de este telediario oceánico diario. Gracias por seguirnos y buena proa a todos. Guardadolos. ¡Gracias! Gracias por ver el video.